Voy a quedar mas y a ver que tal El del drone a ver Ok, como siempre Este video es grabado en la plataforma de Trovo Sígueme por ahí Hace un par de horas hubo una pequeña actualización De 30 y algo megas dentro del juego En la cual no se para que fue la actualización Me imagino que fue para arreglar algún bug Pero como es Activision Call of Buggy Mobile Arregla con bug y sacan otro Y como pueden ver en el titulo pues El bug de ser invisible con la skin del phantom Como siempre abriendo paréntesis Yo gente estos videos lo hago con el motivo E incentivo de que ustedes Lo utilicen Pero Wara ¿Por qué quieres que lo utilicemos? Si eso es hacer trampa Te van a bañar por eso La verdad es que yo no sé si te bañen Lo más seguro es que sí Pero ¿Por qué debió que lo utilicen? Para que Activision se dé rápido Para que Activision se dé más rápido Cuenta que hay un pedacísimo de bug Con una pedacísimo de skin Yo creo que mejor para verlos Hicimos una partida privada Lo que son seguidores usando todos Los que es la skin phantom Para yo ver como los veo Si ellos tienen la skin Y como ellos me ven a mí Con la skin O sea Yo los veo y viceversa Sí Y bueno Solamente gente pide un pedacísimo de like Que no quise en la parte de abajo Trataremos de mantener Esta racha de mil likes Por video Por favor Con su apoyo Sé que podemos hacerlo Así que nada más que decir gente Pues dentro video No, 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 no ¿Qué es esto? Phantom Este es phantom que tengo yo Hace la championship Y a la verga A ver ¿Qué me dices? Soy invisible man Y si oí con un cuchillo en la mano ¿Me verán? Literalmente phantom Literalmente fantasma A lo mucho que Horas ¿Dónde va? Señora Adiós Mira ese más se quedó A la verga Ese más se quedó Quedado medio pendejo Porque se quedó pensando Y el otro me quedó Con la mira presionada Esperando que venga nomás Nada, nada Pero así es Imagino que hasta aquí Lo pongo tres veces en cámara Para que ustedes vean Como se ve El enemigo matándome ¿No? Ah Esperando que venga Nomás Nada Pero así es ¿Me ven si estoy así bailando o no? ¿Me ven las flotas rojas Si estoy bailando así o no? Es mi duda Voy a quedarme así A ver qué tal El del dron A ver Voy a ir a mis combas Anda A chupar la señora Imbeciles What the fuck Mira el chat Mira el chat No Lo mataron en el aire Afuera 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 Dos Otro más ahí Ya nomás queda uno La mataron Ya la mataron Ah no Se fue a la partida Ah no La mataron Escucharon a mí mismo A ver A la verga Mira como lo hago yo A la mierda Bueno Al parecer No tiene el skin Ni el Immorbid Ni el Linky Ah Obo Ojo el Linky What y el Linky What Linky ¿Dónde estás? Se fue Ah se fue No nos va a entrar Y ya What the fuck Está todo invisible Mira mira Ala Pérez Como quieres que ve eso Loco Ala mierda Somos invisibles todos Na 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 Y ahora como un baile Ala mierda Loco Hacemos una privada Una partida Todo invisible Anda Que bugazo Loco Que pedazo De bug Literalmente No se va a nadie Como quieres Que mata a alguien así No le puedo seguir El cuerpo bien Loco De cerca Hasta podría Pero de lejos De lejos No mames Loco No sé Cómo hacerlo A la mierda Y como la arma Sonata un huevo ¿No? Y yo con Mira ellos tienen granada Ay la mierda Se suicidó Ah se me dijo Se comió un trophy Se fue el sonido Na hambre Loco Na hambre Na 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 Esta mierda Esta muy rota Y si el no te le mete Un muñeco De nieve Peor Loco Mira no le voy Ni pija Loco Esta mierda Va a estar muy guapo O sea no muy guapo Sino que muy asqueroso Ah pero en la killcam Si se ve Mira eh Ah perfecto Perfecto Asqueroso ¿No? Es más Me interesaría Invitar a seguidores Para echar una partida Rank De 5 personajes Con la skin phantom Para ver Qué tal O sea Qué dirán En una partida Así Todo con el objetivo De trollar De divertirnos Y entretener No con el objetivo De toxiquear Mamás Así ¡Suscríbete! Ah cabrón Como me disparó Antes de subir ¿Qué tal se me perdió? Ahora sí Casi lo mata La verga No We lost the lead We lost the lead We're capturing Bravo Que bueno, estos aquí no nos han escrito nada en el chat, tipo, que asco, no son ese bug, que bueno, sacamos una partida interesante hace rato para, sacamos el bug a ver que tal. Ah la verga, nunca había dicho que me está disparando, se reinicio la verga esa de rank. Ah, si mira, si, si. Ah la verga, que bugazo me dio, a que lagazo a que me refiero. Que pedazo de la. Va, ah, ah, ahí me remontó un poquito al menos. No, no jodas que me quede sin balas. 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 Ah, y me enfundaron, eran dos contra uno. Ah, que no. Ah, no jodas que me quede sin balas. ,,pongo. Ah, bueno jodas que venga. me voy a ver que no duró nada va no sé si diego es lo que estamos hablando de sobre este sobre este bus tienes que tenerla ahí nada más o la puta jefe hay vox sensibilidad verdad sí 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 sí